Mi nombre es Crystal Hall y tengo 34 años. Siento que he destruido mi vida al dejar que mi peso se descontrole tanto como ahora. Porque peso 272 kilos y soy miserable. Cada aspecto de mi vida se ve afectado por mi peso y ahora necesito ayuda para hacer muchas cosas. Me tengo que dar una ducha. Bien. Mi esposo Freilin es quien me ayuda a levantarme y pasar el día. Pero odio hacerlo hacer eso, porque sé que es difícil para él. Voy enseguida. Tomaré mi medicamento primero. Bien. Pero mi cuerpo está en muy mal estado ahora y tengo muchas condiciones médicas que empeoran todo para mí. Al principio comencé con cosas como dolor en las articulaciones y ahora me cuesta respirar cuando hago demasiadas cosas. Pero además tengo otros problemas. Necesito que me inyectes. Ahora soy diabética y necesito insulina. Tengo la presión arterial alta. Tengo problemas estomacales importantes. Partes de mi estómago tienen daños nerviosos por todos los años, básicamente de abuso. Y se me hinchan las piernas y los pies, así que algunos días no puedo caminar muy bien. Estoy atrapada y mi cuerpo no puede soportar mucho ahora. Bien, me voy a preparar para meterme a la ducha. Está bien. Voy enseguida. Es horrible tener que depender de mi esposo. Lentamente con los años, quien era mi esposo y mi pareja es una persona a la que he convertido en mi cuidador. Era muy joven cuando comencé a entender que la comida podía hacerme feliz. Cuando era una niña pequeña, mi peso era normal. No fue hasta que tuve más o menos cinco años que comenzó mi aumento de peso. La víspera de Navidad, justo antes de que cumpliera cinco años, fuimos a quedarnos con unos familiares durante las vacaciones. Y fue entonces cuando uno de ellos abusó de mí por primera vez. Después de eso, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pero eso fue solo el comienzo, porque duró hasta los 13 años. No le dije nada a nadie durante mucho tiempo. Así que cada vez que mi mamá nos mandaba a esa casa, me volvía a pasar. Y nos mandaba mucho a esa casa. Porque mi papá no estaba, entonces, ella trabajaba todo el tiempo para cuidar de mí y de mis hermanas. Todo empeoró más cuando mi mamá comenzó a salir con un tipo, porque él me golpeaba a mí y a mis hermanas. Tengo dos hermanas, y cuando mi mamá no estaba, él nos pegaba a todas. Y luego su hermano venía y todo era peor. Abusaba de mí y de mis hermanas. Entonces vivía en constante terror porque no había ningún lugar seguro. Así que traté de escapar, y la comida se convirtió en eso para mí. La comida me hacía feliz, así que yo solo comía. Entonces fue cuando comencé a subir de peso. Cuando cumplí siete años, pesaba entre 65 y 90 kilos. Así que subía de peso rápidamente. Y eso con el tiempo no cambió. Cuando cumplí diez años, ya pesaba más de 110 kilos. Pero nunca pensé que fuera algo relevante hasta que cumplí once o doce años. Porque empezaron a molestarme en la escuela. Y eso me hacía sentir miserable. No puedo creer que esto esté pasando. Siempre que hagas todo lo que te diga, vas a estar bien. Le dije a Freilin que conduciría esta última parte. Porque estoy tratando de distraerme para no ir a la comida y seguir adelante por ahora. No quiero hacer nada para que empeore mi peso. Me preocupa que si como mucho antes de llegar allí, pueda aumentar lo que diga la báscula. Y solo quiero que sea lo más bajo posible. Así que no he comido mucho en las últimas horas. Con suerte eso marcará la diferencia. Pero me muero de hambre. Y eso me hace sentir un poco mareada. Lo que no me ayuda con los nervios. Este es solo un proceso intimidante. Y estoy nerviosa por conocer al Dr. Nausaradan y ver cuánto peso. Con suerte no es demasiado. Y todo saldrá bien. Y el Dr. Nausaradan dirá que puede ayudarme. ¿Nerviosa? Muy nerviosa. ¿Crystal Hall? Hola. Sé que peso más de 270 kilos, pero no estoy segura de qué tanto más peso ahora. Y mi gran preocupación es ver algo que me sorprenda en la báscula. Sería realmente desalentador si algo así sucediera. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Soy el Dr. Nausaradan. Y tú debes ser Crystal. Sí. ¿Y quién está contigo? Freilin. Soy Josh. Encantado de conocerlos. Igualmente, Dr. Nausaradan. Bien. ¿De dónde vienen? Ohio. ¿Ohio? ¿De qué lugar? Frankfurt. Bien. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a Houston? Tardamos dos días y medio. ¿Dos días y medio? Sí. Vaya, eso es todo un viaje. Ahora cuéntame, ¿por qué viniste a Houston? La esperanza de que me ayude a cambiar mi vida. ¿Y cómo vas a cambiar tu vida? Perdiendo peso. Quiero hacerme la cirugía de Bypass. Bueno, tienes 34 años y pesas 280 kilos. Sí. ¿Y cuáles parecen ser los desafíos con tu hábito alimenticio? Soy comedora compulsiva. Crystal, ¿qué te está motivando a recuperar y cambiar tu vida ahora? Quiero una vida mejor. Quiero volver a la escuela y convertirme en enfermera. Quiero llevar a mi hijo a la excursión. Quiero hacer más con él. Quiero poder verlo graduarse y estar ahí para él. Bueno, todo eso es una buena motivación. Así que úsala para decidir si la comida vale más para ti que esas cosas. Porque si no cambias, nada de eso sucederá. Gracias. 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 Gracias.